Y hermanos y amigos, la Biblia nos muestra que la edad de los milagros no ha pasado. La sanidad divina y los milagros son parte del ministerio del Señor Jesucristo hoy en día. Bendito sea Dios. En los días bíblicos, cuando Jesús anduvo en aquel cuerpo humano por la tierra, donde quiera se movía, sanaba a los enfermos, llevaba su palabra y sanaba a los enfermos. Sea bendito el Señor. Y era realmente algo maravilloso los milagros que el Señor hacía. Eso era parte, parte de su evangelio. Mi alma te alaba Jesús. Y según él predicaba, la gente se sanaba. Y multitudes de personas eran sanados de todo tipo de enfermedad. Ahora, eso naturalmente es maravilloso, pero lo más grande es que eso no ha cambiado. Jesucristo es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. ¡Alabándose a Dios! ¡Ay, poderes Jesucristo! Quiere decir que el que está aquí en esta noche tiene que tener la confianza de que aquí no es el hombrecito que está aquí, el que sana. Aquí el que sana es el Cristo que resucitó entre los muertos y que está aquí por medio de la persona, del Espíritu Santo. Ese es el que sana. Y está ahí, pegado de usted, en todo sitio. Aquí está, al lado de cada vida. Aquí, frente a cada persona que está aquí. Ahí está, por medio del Espíritu Santo, para bendecirle a usted y sanarlo a usted en esta noche. Y ahí está, y allí está, y acá está, y con los siervos de Dios está aquí. Y aquí arriba está, y por todos lados está. Y se mueve en este lugar. Esto está saturado, saturado de su presencia. ¡Alabándose a Dios! ¡Uy, la soja, más! Es cuestión de que usted crea y quiera recibir, anhela en su corazón recibir de Dios que Él nos da los anhelos de nuestro corazón. ¡Se ha bendito el Señor Jesucristo! ¡Mi alma te alaba, Jesús! Ahora, aun en los días más remotos del Antiguo Testamento, ya Dios prometía sanar los enfermos. Éxodo capítulo 23 Verso 25 El Señor dijo esta palabra Dijo, y vosotros serviréis A Jehová vuestro Dios Y yo quitaré toda enfermedad De en medio de ti Óigalo Bueno, si eso eran los días del Antiguo Testamento ¿Cómo será ahora? Cuando yo a Cristo murió en la cruz del Calvario Y redimió todo Y crucificó toda maldición Alabado sea Dios La misma maldición que no fuera crucificada Crucificó el pecado Pero crucificó el SIDA Crucificó el cáncer Crucificó todo lo que el diablo ha puesto Para oprimir la pura humanidad Todo está ya vencido Cristo está aquí para darnos lo que ya él compró Alabado sea Dios Solamente crea en Él Y reciba que Él está en nuestros medios Glórias al Señor Jesús Mi alma te alaba Ahora fíjense las palabras Que Dios trajo a los hijos de Israel En aquellos días remotos Vosotros serviréis A Jehová vuestro Dios Esto no es para cualquiera Esto es para el que se dispone a servirle al Dios del cielo Esto no es milagrería Ni curandería Ni ninguna otra idea del diablo Esto es sanidad que viene de arriba del cielo De parte de Dios Y es para los que están dispuestos a servirle a Él Servirás al Señor Tu Dios dijo Yo quitaré Yo quitaré Toda enfermedad en medio de ti Y el SIDA Que no hay un caso Que haya podido sanar la ciencia Lo quita en un segundo Lo quita en un segundo el Dios del cielo Y el cáncer que es incurable Lo quita en un momento Alaba lo que Él vive Y el Parkinson Y la diabetes Y la artritis Que son incurables Las quita el Dios del cielo Alabado sea Dios Lo que es imposible para el hombre Es posible para Dios Yo quitaré Toda No hay excepciones Enfermedad en medio de ti Pero hay que servirle a Dios Hay que buscar a Dios Este no es para cualquiera Que quiera sanarse Para después irse A las maldades De esta tierra limpia A perderse a cada vez en el mundo Dios no es ningún Dios Falto de inteligencia Dios lo más que tiene es inteligencia Dios quiere sanar la humanidad Para que la humanidad le sirva Y porque Él quiere que usted le sirva Para salvarlo Para que usted sea propiedad de Él Por los siglos y los siglos Para que usted no se vaya a la condenación No se vaya al infierno Sino que usted sea Ciudadano del reino de los cielos Para eso es que Él quiere que usted le sirva Alabado sea Dios Si Él no necesita su servicio Si Él tiene millares de ángeles Que le sirven Él quiere que usted le sirva Para Él salvarlo a usted Por eso la sanidad divina Es algo que viene Para la gente que busca al Señor Que clama a Dios con confianza Ahora le prometió algo más A los hijos de Israel Que están en pie hoy en día Le dijo Y yo bendeciré tu pan Y bendeciré tu agua Oiga eso Cuando yo voy a predicar Esa república Donde hay contaminación larga Y viene el agua frente a mí Tú me prometiste Que bendecirías mi agua Mira aquí está estos vegetales Tú me prometiste Que bendecirías mi pan Bendícelo Germen que esté ahí Se muere El virus que esté ahí Se muere Si está el cólera Se muere Sonríese Que el Señor le ama Pero para quién es esa bendición Para los que le sirven Servirás al Señor Tu Dios Quitaré toda enfermedad Bendeciré tu pan Y tu agua Alabado sea Dios Ore siempre por la comida Que se va a comer No le caiga como el que apaga fuego La comida esa No Tranquilo Sonríese El Señor le ama Si el Señor se prende la comida Y reclama a Dios Lo que prometió Bendice esto Que me caiga como una bendición Que yo lo dijera perfectamente Que me dé salud Para yo servirte Como debo servir Así que si hay mujeres En esta noche aquí Que son estériles Que su matriz no funciona Que lo operaron Todos esos órganos Y anhela tener un hijo Esta es la noche Que cuando pase al frente Habrá por el enfermo Ponga la manita sobre el viento Y diga Tú dijiste que no habría mujer Que aborte Ni que sea estéril Alabe lo que Dios Dios es poderoso y fiel Para cumplir lo que ha prometido Bendito sea el Señor Jesucristo Esta es noche de victoria Esas promesas están en pie La edad de los milagros No ha pasado El Dios del cielo Es el mismo No ha cambiado Él no tiene que cambiar Él es perfecto Alabado sea Dios Todo está en pie Todo está disponible Para los que se disponen A servirle a Él Ahora Oiga este punto Claro Ahora estamos en la Dispensación de la gracia Edad del cristianismo En un nuevo pacto Mucho mejor que el que tenían Los del antiguo Esta mente Lo único que está en pie Igualito Es que todavía Dios Demanda que se le sirva a Él Pero ahora Para servirle a Dios Hay que servirle A través de un Cristo Que murió en la cruz Por usted y por toda la humanidad La única forma De llegar a Dios Ahora es a través De su Hijo Jesucristo Y usted tiene que aceptar A Cristo Y en el segundo Que acepta a Cristo Todas esas promesas Que le hicieron A los hijos de Israel Son suyas Alabados a Dios Benditos al Señor Jesucristo Esta es noche de victoria Ahora Cuando Dios le prometió A los hijos de Israel Sanarles las enfermedades Si les servían Mucho antes de eso Los hijos de Israel Habían estado esclavos Del imperio de Egipto Y el faraón Los esclavizó Y los puso A hacer ladrillos En el fango A las horas Que se le antojaba A los egipcios Y por más de 400 años Vivieron en esa terrible esclavitud ¿Y por qué eso? Si Israel era Que el pueblo bebió La iglesia lo dice claramente Por sus rebeliones Por su desobediencia Por su idolatría Por sus maldades Dios permitió esa esclavitud ¿Alabas lo que él vive? Pero oiga Hoy en día es lo mismo Es silencio Se le fue el gozo A media gente Hoy en día es lo mismo La mayor parte de la humanidad Hoy en día está en esclavitud Es una esclavitud peor Que la de los hijos de Israel ¿Cuál esclavitud es esa? Oígalo La Biblia lo dice Todo el que comete pecado Es esclavo Del pecado Alabado sea Dios Es la esclavitud del pecado La esclavitud de los hijos de Israel Haciendo ladrillos en el fango Los deshacía físicamente Se estenuaban Se enfermaban Cuántas cosas Pero la esclavitud del pecado Es esclavitud de muerte Esclavitud mortal Esclavitud que le enviará a usted La eterna condenación Por eso usted tiene que ser libertado Y esta es noche de liberación Esta es noche de bendición Esta es noche de victoria El Salvador está aquí El Redentor está aquí Usted recibe a Cristo en esta noche Y saldrá de esa esclavitud Alabamos y adiós Y por qué es que el pecado es esclavitud Porque en el pecado usted está obedeciendo Obedeciendo a un tentador Y ese es nuestro enemigo el diablo Eso es el que hace pecar la humanidad Y montones de gente que fuma No quieren fumar Porque saben que la Saben bien claro Que el cigarrillo causa cáncer pulmonar Le hace los letreros que hay por ahí Por la carretera Anuncia muy lindo Ese veneno satánico Señor reprenda al diablo Y la falta de misericordia Que hay en el mundo hoy en día Sin importarle el letrero que dice abajo Oficialmente del gobierno de este país Que se anuncia que causa cáncer pulmonar Y dos enfermedades más Ese fue el gozo a mucha gente Sin embargo Montones de gente que saben que causa cáncer pulmonar Sigue fumando Pues está en esclavitud Son esclavos De un tentador que los hace fumar Otros están en la droga Y desesperados por salir de esa esclavitud Y no pueden El tentador los tiene dominados Están en esclavitud Otros están en la homosexualidad Y quieren salir de eso y no pueden Un pecado mortal como ese Que los va a enviar al infierno La campaña de Hartford vino Un varón Mira hermano Se paró ahí al frente Y yo creo que era una mujer Que estaba al frente de mí Hablando conmigo Y estaba hablando Yo estaba hablando para mí Con una mujer Y este hermanito vino Y me dijo Mira ese es un varón Es un homosexual Yo lo miré bien y dije Ay Dios mío Qué cosa terrible Pero hermano Se entregó a Cristo Alábe lo que él vive Aceptó a Cristo Y cuando le oramos Lo llenó del Espíritu Santo Ahí mismo Alábe lo que él vive Cuando el Espíritu Santo Vente El diablo homosexual Se tiene que ir Se ha bendito El Señor Jesucristo Y al ratito Se iba a la plataforma A testificar un joven Que vino el lunes allá El temporado Nos tocó Gracias a Dios Y estaba en el auditorio El lunes Y aceptó al Señor Se reconcilió Se había apartado Estaba en la droga Hundido Dios lo libertó el lunes Y vino a testificar Las otras noches Estoy libre hermano Estoy también Gloria a Jesús Hay esclavitud Pero hay un libertador Cristo Jesús El Hijo de Dios Hay esclavitud El pecado es esclavitud Pero Cristo liberta Al pecador Alabados a Dios Y le da vida nueva Para que viven victorias Aquí abajo Sea bendito El Señor Jesucristo Mi alma te alaba Y los hijos de Israel Por desobedientes Y pecadores Y rebeldes Contra Dios Cayeron en aquella Esclavitud terrible Pero cuando pasaron Ahí no hay rencores En ninguna clase Hay amor Y hay compasión Hasta que sobreabunda Bendito sea el Señor Jesús Cuando clamaron A Jehová En su angustia Les envió un libertador Y apareció un hombre Que no sabía Ni hablar bien A Egipto Con una vara En la mano Pero mire que cosa A rescatar Más de dos millones De esclavos Al faraón Que tenía un ejército Poderoso Era el primer Imperio mundial Que existió Egipto Y a quitarle Más de dos millones Y medio de esclavos A ese tirano Armado de una vara Que disparate Los disparates de Dios Son más prudentes Que todos los grandes De aquí abajo de la tierra Alabro Que el Señor le ama Él sabía Que venía con una vara Pero venía con el Dios Del cielo Detrás de él Y cuando andamos Con Dios Andamos en victoria Cuando andamos con Dios Ni un ejército se resiste Cuando andamos con Dios Todo sale bien Cuando andamos con Dios No hay derrota Cuando andamos con Dios El diablo es aplastado Bajo nuestros pies Alabamos y a Dios Somalo y a Soja Usted puede andar En un Cadillac O en un Lincoln Sin Dios Y está mal Está andando mal Va de espaldas A la victoria Y puede andar En un forito viejo Por ahí Haciendo ruido Y está con Dios Está caminando En un carruaje Del cielo Sonríase Que el Señor le ama Que lo importante No son los lujos terrenos Es andar con Dios Caminar con Dios Hay que estar a la victoria Caminamos con Dios Y la victoria es nuestra Alabamos y a su nombre Y Moisés con su vara Entró a Egipto Subió al palacio Y le dio una orden Al faraón Como si fuera Cualquier hijo de vecino Suelte ese pueblo Que se vaya a adorar A su Dios al desierto Aquí en el mar de Jehová Para darle ese mensaje El faraón se le rió en la cara Dijo que mire Tanto loco que hay aquí En Egipto Y viene uno más ahora Uno más ahora Pero ese era un loco El manicomio de arriba Alabamos Que el Señor le ama Y echó fuera del palacio A Moisés Y a Arón Que le acompañaba Pero comenzó Un ministerio De milagros Y de juicios Tan terribles Sobre Egipto Que el pueblo de Egipto Estaba lleno de temor Temblaban Pero el faraón Endurecía su corazón Y no dejaba ir al pueblo Hasta que llegó Un momento En que Dios le dijo Mañana Va a tener que dejar ir al pueblo Pero dale esta orden A los hijos de Israel Esta noche Moisés se fue A los hijos de Israel Y le dio la orden Cada familia Tenía que matar Esa noche un cordero Y tenían que comerse La carne del animal Y la sangre La tenían que derramar Sobre los postes Y dinteles De las puertas De cada casa Y Dios le dijo a Moisés Dile a mi pueblo Que esta noche Va a pasar la muerte A la medianoche Por todo el territorio De Egipto Y va a entrar en las casas Y va a matar El primogénito De cada familia Y el primogénito De los animales Pero en las casas Donde haya sangre En las puertas La muerte no podrá entrar Alabado sea Dios Y la soja Y Moisés le dio la orden A los hijos de Israel Y gloria a Dios Que obedecieron Porque era Una orden De vida O muerte Obedecían Y la muerte No los iba a poder tocar Esa noche Desobedecían Y iban a saber Lo que era la tragedia De ver la muerte Entrar en sus casas Bendito sea el Señor Jesús Pero obedecieron No hay nadie más inteligente Que el que obedece a Dios No hay nadie más sensato Y más prudente Que el que está alerta A cuál es la voluntad de Dios Para usted moverse En obediencia Sea bendito El Señor Jesucristo Ahí le lo dice ¿Hay algún inteligente? Busque a Dios Alabado sea su nombre Dios no reconoce inteligencia En la ecuetería espacial Ni en la electrónica Ni en la historia Ni en ninguna de las cosas De aquí abajo de la tierra Dios reconoce inteligente A los que le buscan a Él Porque los que le buscan a Él Van a tener herencia eterna Con los benditos Del Dios del cielo Los que le buscan a Él Van a ser inmortales Alabado sea Dios Los que le buscan a Él La muerte no podrá tocarlos jamás Alabado sea Dios Los que no buscan a Dios Fracasarán tarde o temprano Sea bendito el Señor Jesucristo Y los hijos de Israel Obedecieron Y aquella noche Que la familia mató a su cordero Y se comieron la carne del cordero Y la sangre la derramaron En las puertas de las casas Todas las puertas de las casas De los hijos de Israel Estaban manchadas con sangre Fíjense que ese era un tipo Una figura De lo que miles de años más tarde Dios iba a hacer No para los hijos de Israel Solo Sino para toda la humanidad Lo único que cuando llegara Ese momento glorioso No iba a matar ningún cordero Ninguna familia Dios iba a sacrificar Su propio cordero Y hace casi dos mil años Eso ocurrió Y Dios envió Su propio cordero A esta tierra Cristo Jesús Su hijo Y en la cruz del Calvario Se dejó matar Por todos nosotros Y el madero del Golgota Se bañó con sangre Redentora Alabado sea Dios Y todos los que aceptan A Cristo hoy en día Se lavan con esa sangre Se cubren en esa sangre Y la muerte ya no tiene potestad Sobre nosotros Alabado sea Dios Poveroso Jesús Quiere decir que Lo de hoy si es sublime Porque es para todo el mundo Porque el por todos murió En aquella noche Antes del éxodo Los hijos de Israel Derramaron sangre Cada uno por ellos mismos Nadie más Pero ahora La sangre se derramó Por toda la humanidad Él por todos murió El que viene a Él No lo echa afuera Él quiere que todos Se arrepientan Y vengan a Él Él no quiere que nadie Se pierda Él quiere que todos Seamos salvos Alabado sea Dios El que se pierde Porque quiere perderse Alabado sea su nombre Pero mire Usted es inteligente Usted lo crearon En imagen semejante A de Dios Usted es de inteligencia Que millares Que están hoy en día Abajo en los tormentos En los profundos En el infierno Darían cualquier cosa Por estar aquí En Waterbury En esta campaña Esta noche Miren Le aseguro que No esperarían ni el llamado Si le dieran una oportunidad De salir de allá abajo Y de pronto aparecer aquí No esperarían el llamamiento Estarían de cabeza A la plataforma gritando Perdóname Estén misericordia de mí Porque ya han probado Lo que son las tinieblas Las tinieblas de la condenación El tormento que hay allá abajo Pero los que están allá abajo Ya no tienen oportunidad No tendrán oportunidad Jamás La tuvieron aquí afuera Mientras estaban vivos Aquí afuera La oportunidad es aquí Ahora es la oportunidad Mientras usted respira Aquí afuera Es la oportunidad Ahora es la oportunidad suya Este es el momento de Dios Para usted Este es el momento Sublime de victoria Para usted No se vaya sin Cristo Ayazoba No se vaya sin Cristo De aquí En esta noche Por nada Que esta es noche de Dios Señalada para usted En la plenitud De su amor Y su misericordia Bendito sea el nombre De Jesucristo Y aquella noche terrible Allá en Egipto A la medianoche La muerte pasó Por todo el territorio Y entraba en las casas De los egipcios Y solo se oía El alarido de terror Cuando el primogénito De cada familia Era matado Y el primogénito De cada animal Era matado Y se oían los gritos Y se llenó de gritos Todo Egipto Y cuando se le subió En el palacio Al faraón Porque la muerte No respeta al faraón Ni respeta al palacio Ni respeta a nadie Solamente respeta A los que están llenos Del Dios del cielo Alamados a Dios Contra eso no puede Se le subió al faraón En su palacio Y le mató al primogénito Cuando el faraón Vio a su hijo Primogénito muerto Ahí se le fue La valentía Y se le fue La dureza del corazón Y a esa hora De la noche Llamó a Moisés Y a Arón Le dijo Mañana pueden sacar Ese pueblo Y llévenselo Avancen y llévenselo Y allá cuando oren Al Dios de ustedes En el desierto Oren por mí también No sé que le maten A mí también Al amados a Dios Cuando los valientes Ven la mano de Dios Apretar En la forma violenta Que Dios tiene que apretar A veces Se le va la valentía A los zapatos Mi alma te alaba Jesús Sea bendito Señor Jesucristo Y amaneció Aquel día glorioso El día del éxodo La salida Hacia la tierra prometida Oye Hoy el día Estamos en una situación Muy similar Sonríe Señor le ama Estamos esperando Una gloriosa mañana Que se acerca Todo está cumplido Óigalo Todo está cumplido Está a punto de suceder En cualquier momento Puede suceder Hoy puede ser Puede ser hoy mismo Puede ser mañana Todo está cumplido Pero viene una mañana gloriosa En que el pueblo de Dios Que está aquí En peregrinaje aquí abajo En batallas Y en pruebas Y en luchas aquí abajo Va a salir en éxodo Salida hacia la tierra prometida Que no es la tierra Que no es la tierra de Canaán Donde se fueron Los hijos de Israel No Es el reino de los cielos Que nos espera allá arriba Más allá de las estrellas Más allá del sol Ahí vamos nosotros Alabámosle a Dios Eso está a punto de suceder En aquella mañana gloriosa Cuando los hijos de Israel Comenzaron a moverse Arrastrando las pocas pertenencias Que tenían Imagínense más de 400 años De esclavitud Dice la Biblia Que los sacó Con plata Y con oro Increíble ¿Dónde sacó eso? Más allá de 400 años De esclavos ¿Dónde los sacó? Los enriqueció En una salida Los enriqueció Los sacó Con plata y oro A todos Eran más de 2 millones de personas ¿Y cómo lo hizo? Oígalo Tocó a los egipcios Y los egipcios Comenzaron muertos del miedo Después de la noche terrible En que vieron Que le mataron Del primogénito De toda la familia Muertos del miedo Y se esperaban Para que los hijos de Israel Se fueran de Egipto Volando Antes de que Dios Acabara con todos ellos Y le gritaban Avance y váyanse Y se despojaban De sus alajas Y de sus joyas Y de su oro Y su plata Y se lo daban Y los judíos Que no son lentos Para pedir Alávelo Que el Señor le ama Pedían más Dame más o no me voy Alávelo Que el Señor le ama Bendito a ser El Señor Jesucristo Y los llenó Los enriqueció En aquel momento Memorable Los enriqueció Los sacó Con plata y oro Pero hizo un segundo Milagro más grande Que ese todavía Oiga lo que dice La Biblia Dice Y no había Ni uno solo enfermo En medio de las tribus Pero ni uno Ni un catarro Que cosa tremenda Ni un dolor de cabeza Ni un dolor de barriga Ni una artritis Oiga Ni una diabetes Nada Todo el mundo sano Imagino que veo A los cojos Que se levantaron Y a los paralíticos Que se levantaron De los sillones de rueda Le dijeron Ténganse regalos Quédense con él El sillón de rueda Y las muletas Y los bastones Quédense con eso De regalo Para el oro Que nos han dado Y siguieron quedando ahí Como soldados Todo el mundo por fuera Hacia la tierra prometida Todo el mundo sano Alábe lo que el Señor le ama ¡Gloria sea Dios! ¡Poderoso Jesús! Esa es la perfecta voluntad de Dios Que su pueblo Todo el mundo esté sano El silencio se le fue La paja sienta gente Cuando establezca el Señor El gobierno de Cristo Aquí en la tierra Que falta tan poco para eso Y él establezca su reino Aquí abajo Dice la Biblia Que no habrá Nadie enfermo Nadie Ni una persona tan enferma Y todos los que sobrevivan A los juicios terribles Que vienen Y se añadan a ese gobierno Los va a sanar a todos Y en los mil años De ese gobierno Que se acerca No habrá enfermedad ¡Qué cosa linda! ¿Por qué tú levantas las manos La gloria a Dios? Dígale Gracias Señor Pero dígale Asegúrate que yo esté ahí Alabado sea Dios No me suelte por nada Que yo esté ahí Y yo sea de los que me goce Esa bendición Gloria sea su nombre Esa es la perfecta voluntad De Dios Hoy en día Está en la Biblia Tercera de Juan Versículo 2 La Biblia dice Amados Le está hablando a la iglesia A su novia Amados Deseo sobre todas las cosas Que seáis prosperados Oiga Y que tengáis salud Así como prosperan Vuestras almas Que silencio Que le pasa Parece como una leyenda No es una leyenda Es palabra de Dios El que crece Goza de esa bendición Es una triple bendición Para su pueblo Eso es hoy No está hablando De cuando establezca el milenio No está hablando ahora En la dispensación de la gracia Amados Como nos ama Al lado de lo que él vive Deseo sobre todas las cosas Que seáis prosperados Que usted esté prosperando Materialmente Que tenga para sus necesidades Tenga para hacer Que la obra de Dios Sea gigante Y que tengáis salud Que no haya ninguna enfermedad Que le esté oprimiendo Así como prosperen Vuestras almas Hay que estar buscando a Dios Para que los otros Se conviertan en una realidad Hay que estar buscando a Dios Evangélicos descuidados Y mundanos Y tibios Jamás tendrán una bendición Como esa Sonríese si puede Pero hombres y mujeres Que conocen a su Dios Y están buscando a Dios Y diariamente sacan tiempo Para orar Y diariamente leen la Biblia Y meditan en esa palabra Y ayudan con frecuencia Y están en su iglesia firme No se pierden un culto En la iglesia No se salen de los cultos Antes de terminarse Hay mil irresponsables Evangélicos en el día A mitad del culto se van Señor reprende ese diablo ¡Ay, Samaya Zaha! Usted de esos Oiga bien Usted de esos Oiga bien lo que le dije Usted de esos No se van en el rapto Ni en sueño Mi alma te alaba, Jesús Díganle hermanito Que cuando llegue el momento de orar Vamos a orar por Él De todo corazón Pero que Dios es un Dios de orden Ahora estamos predicando el mensaje Cuando vayamos a orar hermanito Vamos a orar por ti Dios te va a bendecir Y te va a ser nuevo Ten confianza, pero está oyendo el mensaje Oye la palabra, que la fe viene por el oír Bendito sea el Señor Jesucristo ¿Cuántos alaban? Alaba lo que Él vive, alaba lo que Él vive Entiéndalos hermanos Dios tiene su turno para todo hermanos Es un Dios de orden Ahora es oír la palabra Y ahí entra la fe en su corazón Y su fe se aviva Y entonces usted va a arrebatar lo que usted necesita Y cuando después vengamos al llamado Es salvación para las almas Y después oramos por el enfermo Y ahí se sabe que está enfermo Alaba lo que Él vive En su orden todo funciona Bendito sea el Señor Jesús Él nos ama, Él no quiere bendecir Pero hay que esperar el momento de Dios Cuando viene la opción de Dios para lo que usted necesite Gloria al nombre de Jesucristo Bendito sea el Señor Jesús La perfecta voluntad de Dios que usted esté sano Usted tenga para cubrir sus necesidades aquí abajo Pero que usted esté buscando a Dios de corazón Porque ahí viene lo más grande La salvación de su alma La salvación de su alma Bendito sea el Señor Jesús Ahora, oiga esto ahora Con cuidado que no es tan lindo Como esto que hemos hablado Según los hijos de Israel Se movieron por el desierto Hacia la tierra prometida Viendo los milagros más grandes Que jamás se han visto Obrados por Dios en esa trayectoria De pronto comenzaron a desobedecer a Dios Y comenzaron a pecar Y comenzaron a dudar de Dios Y a protestar contra Moisés Que era el pastor que Dios les había puesto Y comenzaron a hacer Cuanta maldad borrece el Dios del cielo A un idolatría Y cuanto tipo de mundanalidad hay Inmediatamente se le acabó la bendición Las dos maldiciones terribles de Satanás Cayeron sobre ellos Y oiga eso ¿Cuáles son las dos maldiciones terribles del diablo? Mi alma te alaba Jesús Hay poderes Jesús Una, la peor Muerte Mi alma te alaba Jesús Oiga con cuidado Muerte La paga del pecado es muerte Y la segunda Enfermedad Dos maldiciones terribles Que están hoy en día Sobre la mayor parte de la humanidad Muerte y enfermedad Mientras Adán y Eva Oiga bien Mientras Adán y Eva Vivieron en Comunión con el Señor En obediencia a Dios Y en inocencia Ni hubo muerte ni enfermedad En que uno de las dos maldiciones No se hubieran muerto nunca Si no hubieran caído en pecado Ni se enfermaban nunca tampoco Toda era abundancia para ellos Pero en cuanto pecaron contra Dios Y se rebelaron contra Dios Y desobedecieron a Dios Vino la muerte y vino la enfermedad Y ahora mientras vivimos en esta tierra Ya Cristo redimió todo Conquistó la muerte Conquistó la enfermedad Conquistó toda maldición Pero como a la mayor parte de la humanidad Le gusta vivir en pecado Y a mamar la tiniebla que a la luz Esas dos maldiciones Siguen sobre ellos Pero el que es inteligente Y se agarra de Cristo Es libre Alabamos a Dios Conoceréis la verdad Y la verdad Todos libertará Somos libres Hay un libertador Que venció ya Por nosotros Hay que venir a él Vivir para él Y usted tiene liberación Sobre la maldición de la enfermedad Y sobre la maldición terrible de la muerte Sea bendito el Señor Jesucristo Hay poderes Jesús Dice la Biblia Cuando Dios vio que lo sube a Israel No podía resistir al diablo De ninguna manera Y que donde quiera Se movían Seguían pecando Y millares se morían Y se perdían Y millares seguían enfermos Y plagas terribles caían Y miles morían Bajo las plagas Dios viendo eso Que no había forma No había fuerza Para resistir al tentador Les envió Otro libertador Alá lo que él vive Ahora no envió a Moisés Ya el ministerio de Moisés Había terminado Ahora envió A alguien más grande Que Moisés Alguien mucho más grande Que Moisés ¿A quién envió? A Cristo Jesús Su Hijo Alabamos a Dios Y oiga con cuidado Para que no se vaya a enredar ¿Y quién era Cristo? Jesucristo era el Verbo Y dice la Biblia Que el Verbo Desde el principio Estaba con Dios Y el Verbo Era Dios Dios el Hijo Dios la Palabra El que hablaba la Palabra Y el Verbo Se hizo carne Se manifestó aquí abajo En la tierra En un cuerpo como este Nació del vientre De la Virgen María Aquella humanidad mortal Y ahí Cristo moró Y en ese cuerpo humano Venció al Diablo Y el Diablo No lo pudo hacer pecar jamás No cayó en tentación jamás Vivía en comunión con el Padre Buscando siempre La bendición de arriba Orando continuamente Ayunando con frecuencia Tuvo que vivir la Palabra Este cuerpo es malísimo Oiga cuídese Esta carne es más mala que el Diablo Sea bendito Señor Jesús Y viviendo en esta carne Hay que agarrarse de Dios Hay que consagrarse a Dios Para que Dios nos dé fuerza Contra esta carne Dominamos esta carne Y necesitamos firme En la Palabra del Señor Y Jesús firme en la Palabra Firme en la obediencia a Dios Dominó su carne Y jamás pecó Venció al Diablo Lo derrotó Al morir sin pecado Le quitó al Diablo Toda potestad Oiga eso Al morir sin pecado Lo venció Y todo el poder Que el Diablo tenía Se lo quitó Y se lo dio a su Iglesia ¿Cuántos son Iglesias del Señor? ¿Cuántos han levantado la mano Y decir yo soy Iglesia tuya? Yo Yo soy Iglesia tuya Háblenlo ahí como el que tiene confianza Yo soy Iglesia tuya Yo soy Iglesia tuya Yo soy tuyo Jesús Quiere decir que el que está aquí Que está firme en Cristo Usted tiene autoridad total Contra Satanás Le quitaron todo el poder al Diablo Y nos lo dieron a nosotros ¡Alabándose a Dios! Cristo dijo Los discípulos serán semejantes a mí Dijo Como el Padre me envió a mí Así los envío yo a ellos Con la misma autoridad Usted tiene que entender eso hermano Para moverse en victoria aquí abajo Que ningún poder satánico Le puede oprimir De ninguna manera Mi alma te alaba Jesús Hay poder en Jesucristo Se ha glorificado el nombre de Dios Y dice la Biblia Que ese ministerio terrenal El Señor no solamente sanó Multitud de enfermos Sino que libertó del pecado Multitud de personas hundidas Hundidas En una ocasión una mujer Llamada María la Magdalena Que la Biblia dice literalmente Que tenía siete demonios Y el siete es un número de plenitud Pero en la Magdalena Era la plenitud del diablo El que estaba Toda la maldad De Satanás Se manifestaba en esa mujer Depravada Corrompida Perdida Hasta la saciedad Sin embargo En un día glorioso Tropezó con Jesucristo Alábe lo que él vive Y en Cristo Estaba la plenitud Del poder del Dios viviente Todo Dios estaba en Cristo Todo Dios en Cristo Todo el diablo En la Magdalena Tropezaron Los demonios salieron volando Y la Magdalena quedó A los pies de Jesucristo Bañada en lágrimas Rendida Al Dios del cielo ¡Glorias a Dios! Agradeció tanto al Señor Que fue de las mujeres Más fieles que jamás Existieron Sirviéndole al Señor Aquí abajo en la tierra Tan fiel fue Que la primera persona Que Jesús se le presentó En la resurrección Ni fue a María Ni fue a Pedro Ni a Juan Ni a Santiago Fue a la Magdalena Alábe lo que él vive Dice las mujeres Que estén aquí Y alaben a Dios Todas las damas Dice que Dios No hace excepción de personas El que le busca Le encuentra ¿Por qué no se le presentó Primero a Pedro Y a Juan de Santiago Que eran apóstoles? Porque estaban escondidos En una casa Muertos del miedo Temiendo que los judíos Los mataran también a ellos Mientras ellos Estaban escondidos En una casa Muertos del miedo La Magdalena Una mujercita Frágil y débil Frente al sepulcro Sin tener miedo a nada Esperando ver a su Jesús Esperando ver al Maestro Buscando el cuerpo del Maestro Y no se iba Y vio ángel Y no se fue Y vio sudar Y no se fue Y vio los lienzos Y no se fue Y vio dos ángeles más Y no se fue Y de pronto se le apreció Jesús Ahora sí que se gozó ¡A la amados y a Dios! ¡Ay, pobre de Jesucristo! Y habló con él Cara a cara Ya Jesús resucitado Y te lo muero Gloria al nombre de Jesucristo Esta es noche de gloria Noche de bendición Tú el que está aquí Entiéndalo claro Todo el que está aquí Que está en pecado De gloria a Dios Que Dios lo trajo A salvarlo en esta noche En esta noche Se acaba esa esclavitud Amigo En esta noche Se acaba esa tragedia Amigo Amigo La paga del pecado Es muerte La paga del pecado Es condenación La paga del pecado Es infierno Pero en esta noche Se acaba eso Porque en el segundo Que aceptamos a Cristo Las puertas del infierno No prevalecen ya Contra nosotros Alabado sea Dios La muerte No tiene potestad Sobre usted Bendito sea su nombre Usted es libre Si el Hijo de Dios Te libertare Serás verdaderamente libre Gloria sea Dios Así mismo sanó los enfermos La gente enferma Con las enfermedades Más terribles Mateo capítulo 8 Verso 1 Dice que se le acercó Un hombre leproso Cubierto todo el cuerpo Por una lepra Asquerosa Terrible Y se volvió Para entrar a una multitud Y se le acercó al Señor Y se apostó delante de él Y le dijo Si tú quieres Puedes limpiarme Mire la fe que tenía Si tú quieres Esta lepra No te da ni para empezar Y Jesús le dijo Si quiero Se limpio Y extendió la mano Y lo tocó Y al instante La lepra Desapareció Su carne Quedó limpiecita Tierna Como la de un niño Alabado sea Dios Limpió a los leprosos Libertó a los pecadores Le dio vista a los ciegos Hasta muertos Como Lázaro Que hacía cuatro días Que se había muerto Toda podrido Le gritó dos palabras Ven fuera Y salió Lázaro de los muertos Vivito Para gloria de Dios Y gozo de su familia Que lloraba por él Bendito sea Señor Jesús Hay poder en Jesucristo Ahora Cuando llegó el momento De Jesús morir en la cruz Momento terrible Para el Maestro Pero momento De gloria Para todo lo que estamos aquí ahora Por qué momento terrible Para él Tuvo que morir en la cruz Tuvo que derramar Su sangre en la cruz Tuvo la noche Antes de morir en la cruz Que soportar 39 Latigazos En la espalda Del látigo Ver Roma Y por qué todo ese suplicio Ese martirio ¿Por qué? Por usted y por mí Sonríase Y el Señor Le ama Cuando el látigo Ver Roma Cayó 39 veces Sobre la espalda De Jesucristo Dice la Biblia Que la espalda Fue hecha llagas Y el profeta Esaías Dice que por esa llaga Fuimos nosotros Curados Oiga bien Mi alma te alaba Jesús Y todo el que está aquí Que está enfermo Oiga con cuidado La espalda hecha llagas De Jesús Deshizo Deshizo La enfermedad ¿Cuántos se alaban? Quiere decir Que si usted está creyendo Lo que estamos hablando En esta noche No mire su enfermedad Mire ahora La espalda De Jesús Y visualicen Esa espalda Esas llagas Y según visualiza Esa llaga Ahí en voz bajita O en su mente Diga Pues estoy sano Porque por esa llaga Que yo visualizo Yo fui sanado Mi enfermedad No puede estar ahora aquí Y señale ese cuerpo suyo Mi enfermedad No puede estar ahora aquí No puede estar ahora aquí Está ahí en esa llaga Si está en esa llaga Si está en esa espalda tuya No puede estar en el cuerpo mío Por lo tanto Soy libre Soy sano Y esa es la realidad Esa es la verdad Él lo llevó Usted no tiene que llevarlo Él lo sufrió Usted no tiene que sufrirlo Usted es libre Libre por la fe En lo que Cristo hizo en la cruz Alabado sea Dios ¡Ay pobre de Jesucristo! Esta es noche de victoria grande En nuestros medios está el Señor Esta es noche de victoria grande Usted no tema a una jovenita Que si lo toca a esa jovenita Usted va a quedar nuevo Se va a sanar antes de orar Mi alma te alaba Jesús ¡Eluya! ¡Poderoso Jesús! ¡Ay pobre de Jesucristo! Si lo toca a la jovenita esa Si Dios permite una jovenita aquí ahora hermano Él le dice que todo lo que Dios permite Obra para bien de los que le aman La noche que nos cayó el diluvio Porque aquella no fue la jovenita Aquella fue un diluvio lo que cayó Allá en Hartford Una madre Oiga esto Una madre con su nena en los brazos Con asma Y no se fue Y se le ensopó la nena Hermano Cualquiera dice Esa mujer es loca Que se le muera la nena Al otro día Vieron testificar La nena sanita Respirando perfecta Alávelo que él vive Sonríase Que el Señor le ama Mi alma te alaba Jesús ¡Ay pobre Jesucristo! Y en esta noche Dios está aquí En esta noche bendición En esta noche es noche de gloria En esta noche usted va a recibir de arriba Hasta que sobreabunde La paga del pecado es muerte Pero el regalo de Dios Óigalo el regalo de Dios Es vida eterna En Cristo Jesús Señor nuestro Esta es su noche Esta es su noche No se vaya de aquí sin salvación No se vaya de aquí sin Cristo No se vaya de aquí en pecado Cristo lo trajo a salvarlo Es la noche de su victoria Por su sangre Tenemos la bendición El perdón de los pecados Conforme a la riqueza de su gracia Que sí que en esta noche La sangre está aquí disponible Y usted acepta a Cristo Queda lavado con sangre Y en esta noche sale de aquí Limpio Sale de aquí Libre Sale de aquí perdonado Y su nombre es Cristo En el libro de la vida En el reino celestial ¡Alabado sea Dios! Jesús le llama Y el Señor te dice Yo soy la puerta Que por mí entrare Será salvo Este es su noche Sálvese en esta noche Sálvese en esta noche Sálvese en esta noche No se vaya en pecado El pecado envía la condenación La gente Pero Cristo te envía Al reino de los cielos ¡Alabamos a Dios! Y el Señor te dice Yo soy El buen pastor Y el buen pastor Da su vida Por las ovejas Vamos a cerrar nuestros ojos Inclinemos nuestras cabezas Y cada hermano Y cada querido amigo Tenga su mente en el Señor Padre bueno Estamos aquí Para adorarte Y bendecirte Y mira el pueblo Que está aquí reunido Esperando tu misericordia Y yo te pido Padre En tu amor Derrama tu misericordia Sobre este pueblo Derrama tu misericordia Sobre este pueblo Exatamos tu misericordia Sobre este pueblo En esta noche No permita que nada Nos interrumpa Padre mío No permita que nada Nos interrumpa Este pueblo Quiere ser bendecido Quiere ser sanado Quiere ser salvado En esta noche Toca esos cielos Padre mío Toca esos cielos En esta noche Si le dijeras Ese monte Quítate de ahí Échate al mar Sin titubear Interiormente Tendría que obedeceros Y le digo Esa montaña De lluvia De nubes Quítense De estos cielos Ahora mismo Estos cielos De Waterbury Quítense ahora mismo Échense al mar En el nube Jesús Agua Lluvia Agua de esos cielos En el nube De Jesús Tiene que obedecirme Con la autoridad Total de mi Jesús Como el Padre Me envió Así yo se envío A vosotros Con esa total Autoridad de mi Jesús Agua de esos cielos Agua de esos cielos Agua de esos cielos Tiene ese cielo De azul Tiene ese cielo De luna y estrella Se ha hecho Ahora La gloria es para ti Señor Es gloria Para ti Jesús Es gloria Para ti Bendigo Y alabo Tu nombre Padre Mi alma Te alaba Jesús Gracias Por tu amor Mi alma Te bendice Bendito En nosotros Glorifiquen De nuestros medios Alabados A Dios Hay poder Jesús Glorias A Dios Bendito Sea Jesús Hay poder Jesucristo Mi alma Te alaba Jesús Glorias A Dios Bendito Sea el Señor Gracias Gracias Padre Bueno La gloria Es tuya Mi alma Te bendice Gracias Jesús Vamos a estar Bien atentos Cada hermanito Cada querido amigo Tenga su mente En el Señor Mientras cada persona Tiene su mente En Jesús Está ahí En comunión Profunda Con este Dios Maravilloso Yo quiero Inmediatamente Ofrecer Una oración Para toda vida Que ha escuchado La palabra Y que en esta noche Quiera aceptar Este Cristo Maravilloso Para que Él Le perdone Le salve Y le libre De condenación Todos Los que quieren Aceptar Este Cristo Único Y verdadero Quiero orar Por ustedes Bien en breve Oración de fe Por vuestra Salvación Eterna Fíjense que Primero Atendemos Lo eterno Lo que va a Permanecer Para siempre Salvación De su alma Por lo tanto Todos los que Quieren aceptar Este Cristo Maravilloso Quiero orar Por ustedes Inmediatamente Esta oración De fe Por vuestra Eterna salvación Los que quieren Es oración Por salvación Eterna Para su alma Solamente Levanten La mano De ahí De donde están Yo quiero Inmediatamente Orar Por ti Gloria a Dios Bendito sea Dios Todo el que Quiere este Cristo Maravilloso Levante esa mano De ahí De donde está Levante esa mano De donde está Dios bendiga las manos Que se levantan Aquí en este ladito Dios bendiga las manos Que se levantan Acá En este lado Dios bendiga las manos Que se levantan Aquí en el ladito Allá Gloria sea Dios Gloria a Dios Y las manos Que se levantan Aquí en este grupo Que está aquí a mi lado Dios les colme De bendiciones A cada uno de ustedes Hay poder en Jesús Amén Vamos Vamos a orar Bien en breve Por todos Los que van a aceptar Al Señor De todo corazón Dios bendiga la dama Que ya pasó Aún antes de llamarla Y está ahí Dios bendiga esta dama Que pasa con lágrimas Mujer Sus lágrimas Son pan Para su alma Nadie te ama Como Jesús Él dio su vida Por ti Tú vales mucho Para Él Bendito sea el Señor Jesús Vamos a orar Por los que van a aceptar A Cristo Bien en breve Ahora Oigan los hermanos Todos los hermanos Que ya Aceptaron a Cristo Y tienen su iglesia Y tienen su pastor Acuérdense los hermanos Que este llamado Es solamente para salvación Del alma Los amados amigos Que van a aceptar a Cristo Que quieren salvarse Y Para aquellos que fueron creyentes Y se apartaron Que Dios quiere que vuelvan otra vez Para librarlo De condenación Por lo tanto Los hermanos Comiencen a orar Cada hermano Tiene una encomienda gigante Comiencen los hermanos A orar Pero sin tregua Hermanos Sin tregua Clamando para que Dios salve Que no se nos vaya a ir Nadie de aquí Sin salvación Los pastores me ayudan Con oración violenta Que rompa Toda traba Del diablo Amén Amén Vamos a orar Por los que van a aceptar a Cristo De todo corazón Todos los que van a aceptar a Cristo Vamos a ir pasando hacia acá Los juguetes levantan la soga En los distintos lugares Ahí al frente Sí, ahí la levantan Los que van a aceptar a Cristo Vamos a pasar para acá Ligerito Vamos a formar un grupo Aquí frente Aquí a la plataforma Vamos a orar por ustedes Oración de fe Por vuestra salvación Ya damos gloria a Dios Por las dos damas Que ya pasaron Y gracias a Dios Por las damas Que vienen por este lado Gloria a Dios Por las damas Que vienen por este lado La dama que pasa La otra jovencita que pasa Damos gracias a Dios Los varones que vienen pasando Las damas que vienen pasando Damos gracias a Dios Por cada vida Gracias a Dios Por cada vida Nadie te ama Como Jesucristo Nadie te ama Como Jesús Él dio su vida por ti Él te ama Como nadie te ha amado jamás Y esta es la noche De tu victoria Amigo querido No se vaya sin Cristo Por nada Amigo amado No se vaya sin Cristo No se vaya sin salvación No se vaya sin salvación Amigo querido No se vaya sin Cristo Llegó la noche de su victoria Llegó la noche de su victoria Llegó la noche sublime De victoria eterna Para usted Alabados a Dios Llegó la noche La noche gloriosa En que Dios te va a perdonar Tu pecado Y vas a escapar De muerte eterna Que es la paga del pecado Dios bendiga Las almas que siguen pasando Alguien más Alguien más Usted también amigo Amigo Usted también lo están llamando Dios bendiga el joven que pasa Amigo Te está llamando porque te ama Te está llamando porque te ama Llegó la noche de tu victoria Aprovechala No se vaya sin Cristo Dios bendiga El joven que pasa El otro joven que pasa El otro joven que pasa Damos gracias a Dios por cada vida Alguien más Usted también amigo Usted también amiga No se vaya sin Cristo No se vaya en pecado No se vaya perdido No se vaya perdido No se vaya perdido En su pecado Es la noche de su victoria Es la noche de su victoria Alguien más Alguien más No importa amigo O amiga Donde usted esté Camine para acá Ligerito Sálvese en esta noche Esta es la noche De su victoria eterna No le dé la espalda A su salvador En esta noche Por nada